¡Suscríbete al canal! No se que conchas Pero lo había jugado hace 8000 millones de años En el canal básicamente No van a tener que tirar dibujos Dibujos que sean piola y fáciles de dibujar Como por ejemplo Homero Simpson Dibujos en si animados Que sean piola para hacer El Pou Hola Ya para le voy a bajar un toque al Amigo voy a dibujar al Pou No me lo puedo creer Voy a hacer el Pou literal O sea El Pou literal No, ni más ni menos El Pou literal O sea para ¿Cómo es esta vaina? Ok Para, creo que acá tenías que pintar Primero Ah por ejemplo Ahora tenemos que hacer primero al Pou ¿Entendés? Y después Yo creo que para hacerlo más realista Podemos hacer así No Eh Amigo El chabón de ahí atrás empezó Pará Y creo que tiene que ser esta La del Pou, ¿no? A ver Esto va a estar difícil igual Porque No, es que No hay marrón No, va a quedar un Pou rojo No, va Bueno, no importa No importa, no importa No importa Ay, no hay chance Amigo, ya la estoy recagando Bueno, no importa boludo Se va a sobreentender que es un Pou chat Tranquilos Oye, pará ¿Teníamos un presupuesto? Estoy dibujando libre Porque creo que tenías un presupuesto Me acuerdo O sea ¿Tenías un presupuesto? O algo así Medio loco Uy, acá se viene la jugada de El laberinto Cuando jugás al ecorcista Que tenés que tener alto pulso No sé que me dijo ahí arriba, amigo La concha de la lora me pasé Bueno, no importa porque eso se puede perfilar Ok Zafa A ver, podría ser peor Ah, la economía Ok Me quedan 170 Bueno, me queda bastante, boludo Ok, pará Esto te engaña esto Porque en realidad el Pou Tiene los ojos más Es una poronga Pero déjenme vivir la vida Ey, déjenme en paz, boludo El trazo está re grueso, boludo Pero bueno, ya fue El trazo está más grueso que la mierda Pero bueno Me encanta porque solamente acerco así Y aparece un ojo Ay, no A ver Es que es una papa, boludo Es difícil de hacer, amigo Es una papa, boludo No me jodas Se ve igual cuando yo hago así, mirá Ahí se ve mejor o no A ver, es una poronga Pou Ey, por favor Comprame el Pou Mirá vos que estás acá A ver, por favor Ey, no me querés comprar el Pou, capo Ey, capo Ey, capo Mirá, no me querés comprar el Pou Amigo, mirá que obra de arte 94 No, regateo Ey, por 108 se lo vendo al Pou Es un desastre eso Mirá, y se pone feliz, boludo Por comprar una papa toda deforme 108 euros Bien, está bien A ver Nuevo cuadro, chat Díganme qué concha dibujo Un creeper Uy, un creeper podría ser god Pero es como muy cuadrado O sea, el creeper es cuadrado Es re complicado, ¿eh? Si solamente hago esto Es un cuadro re fácil, boludo Un Among Us Un Among Us Mal Uy, god el Among Us Ok, ok, ok 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 Si, si, ok Lo tengo Te tengo Ok Lo más prolijo siempre en este juego Es dibujar primero lo que sería el contorno Y después O sea, primero lo que sería lo de dentro Y después el contorno Eso lo hace mejor Porque si no después Te queda medio raro Ok Ok Dejenme dibujar A ver, acá ya no hay que dibujar con esto Así que tranqui Después lo termino eso La estoy reviviendo Pero porque Estoy intentando hacer hasta las medidas similares ¿Me entendés? Uy, la recagué acá Coño ¡Coño! La recagué ahí Pero bueno, no pasa nada Creo que se puede arreglar No, pero sí Creo que se puede arreglar Silencio, ok Silencio Ustedes Quiero que silencio, ok Cuando esté terminado Pueden hablar Pueden opinar Pueden hablar Y opinar ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Déjenme dibujar Pelotudos ¿Qué reniega la pelotuda Que está ahí afuera? Renegame esta No, que estoy laburando Capo A ver Es que el problema es que tengo que ir pensando Que color va primero Y toda esa vaina Entonces eso es lo que más me Me marea a la hora de pintar el cuadro Boludo Que tengo que pensar en la La concha tuya Uy, no tendría que haberlo pintado todo Porque ahora tengo que ir a contornearlo Y se me va a hacer tres veces más difícil Porque Uff Mierda Uy, pará No tengo ese color Bueno Claro que sí Igual no hace falta que lo haga tan literal Pero lo estoy haciendo medio literal Pero ni siquiera hace falta que lo haga tan literal Déjenme vivir la vida Es lo único que les pido Ey, ¿está piola o no? Uy, la concha La rica Oye, 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 oye Oye Déjenme Déjenme Ey, 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 ey Déjenme vivir Bueno, zafa Podría ser peor Ey, no quedó tan mal ¿Lo ves de lejos? Y zafa una barbaridad, eh Ey, ¿lo ves de lejos? Y se podría decir que no es una pequeña obra maestra 133 No, es una mongas, hijo de puta Bueno, por 144 se lo doy chat ¿Se lo doy por 144 y me hago uno más épico? ¿Cuánto me costó hacerlo? No vi el costo En realidad lo podría haber vendido por 200 y pico, creo Uy, amigo ¿Te imaginas que me hago el logo de mi canal? Ey, ¿se acuerdan que cuando la primera vez que jugué el Passpad Out Hice el logo de ese momento? Ahora tendría que hacer lo mismo, pero con el logo de ahora Uy, cagué Ahí está, ahí está Esa línea quería hacer, amigo Tanto me costó hacer eso Ey, miren al chaboncito ahí atrás, boludo Miren al chaboncito ahí atrás Si hago el dibujo y después hago las líneas Sí O igual soy un pelotudo Estoy haciendo primero los bordes No hay que hacer eso, pero bueno, ya fue Esto me va a quedar o muy, muy, muy deforme O muy bien Para, ¿cómo borro esto, chat? ¿Se puede borrar? Ay, puedo darlo vuelta, boludo Chat, puedo darlo vuelta, creo Uy, así puedo ir mucho mejor Va, no sé, pero Uf, esto va a estar muy complicado, chat Bueno, similar, porque A mí es con mouse, boludo No me jodan Dejen de molestar O sea, ¿cómo calculo una estructura si no tengo ni siquiera el... ¿Me entendés? O sea, es... Es muy complicado Porque estoy dibujando primero lo de abajo Me voy a quedar sin plata para cuando termine el dibujo, amigo Esto está complicado No, me acabo de... Acabo de pasar... No, como que me quedan 22 pesos No, chat, por favor Chat, me quedo sin plata La verdadera peor, ¿no? ¿Qué me importa? Es a mí, déjame jugar Está complicado Ay, es que me voy a quedar sin plata, ¿no? Algo me dice que me voy a quedar sin cash Es que tengo que hacerlo así, boludo Como que mi personaje lo hicieron así La de quedarme pobre y seguir dibujando es buena, ¿eh? Lo peor es que no me quedaba tanto Me quedaba hacer el trazo un poco más de sombras Y me hubiera quedado medio parecido, amigo Gordito, pero parecido Qué raro mi timing de mierda, boludo Che, tu madre ¡Anda te cagás! ¡Anda te cagás! Voy a... Voy a inspirarme Voy a inspirarme Y voy a ser... A Goku Voy a ser a Goku Y voy a ser a Goku Y voy a ser a Goku A mi manera Voy a ser a Goku No, voy a ser a Vegeta Pero a mi manera O sea, no voy a mirar de Google Ni tu hermana en... En vinagre Bueno, ya está Ya que la cagamos Vamos a cagarla el triple Ya que ya la arruinamos Vamos a arruinarla el... El cuátruple No me molesten, ¿ok? Porque es mi... Mi propio... Vegeta Así que no me molesten ¡No me molesten! ¡Cacarota! ¿Cómo era la boca de Dragon Ball Cuando hacen... ¿Saben qué? Me la va literalmente suquear Me la va literalmente suquear El... Me quedaré sin plata y moriré Eso es lo que yo me pregunto Todas las mañanas Cuando me levanto Este Vegeta está raro Un poquito raro Vegeta Es para esta oreja Pasó algo con esa oreja No me jodan Amigo, con esa oreja hubo un problema ¿Ok? Amigo, es más grande El mentón que la frente Boludo No es Vegeta Justo por eso Ey, buen Vegeta ¿A verá cuánto se vende esto? Niñeta Ey Ey, me hubiera gustado Alguna vez me gustaría hacer eso Pero en serio ¿Entendés? Dibujarlo en serio Ey, me gustaría dibujarlo en serio Yo es que dibujaba mucho Dragon Ball Cuando era chiquito Pero ya de acá Hace 10 años Cuando dibujaba Dragon Ball No me... No me acuerdo tanto ¿Qué haces? ¿Qué vomitas? La pintura Pija de puta Amigo Tomatela Él me va a ofrecer 200 por eso Ah, ni lo miró Boludo ¿Me podés comprar el Vegeta, capo? Me voy a quedar pobre si no Ok Voy a hacer otro cuadro rápido Tipo Para abaratar los costos ¡200! ¡No! No te lo puedo creer Yo te dije que el viejo este Iba a ser la clave del éxito, amigo Voy a hacer literalmente una pintura De niños de 2 años Y porque hacer una pintura de niños de 2 años Hace ¡No! Hacer una pintura de niños de 2 años Hace Que después lo compren ¿Por qué? Porque el arte No está solamente En la calidad de la cosa ¿Entendés? A veces el arte está en otro lado Vos podés ver un cuadro así De nene Y decís ¿Quién hizo esto? Lo hizo un nene de 2 años Ahí está el arte El arte está ahí Justo ahí Se supone que eso Es pasto Se supone Amigo Esta se tiene que vender Por medio millón de dólares Fijo, amigo Esto Hay Mucho arte en esta pintura, boludo Quise volar En un mundo Sin alas ¡Qué profundidad! ¡48! ¡Pero tómatela! Te voy a sacar a patada Del orto De mi taller de pintura, boludo Mira, voy a dibujar La estúpida esa, boludo A ver si le gusta Era terrible pato Era terrible pato La dibujaba re fea Le criticaba tanto A las pinturas Que la dibujaba horrible La más imbécil Del barrio Literal No se la voy a vender a otra Porque ves Esta es la hermana No es la misma Voy a esperar acá Que venga la cabeza de pato Estúpida esa Amigo Es igual Si vomitas la pintura Mirá, mirá, mirá La hermana no le gustó nada Uy, es que este viejo Me da una banda, boludo Amigo, este viejo Me da una banda Pero quiero ver la reacción De la otra ¿Por qué quería ver La reacción? Bueno, chupame el culo Me bajaste la plata Ahora Tómatela, viejo ¡Ahí viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, dale! ¡No lo vio! Amigo ¿Cómo lo viste? Tu cara en un cuadro ¡No! 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 ¡No te vayas! ¡La! ¡La concha de tu madre! Amigo, al viejo le gusta todo Hago una barra de pan Arriba de una mesa Y al viejo le gusta, boludo ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Amigo, ¿qué? Se acerca al cuadro ¡Oh! Amigo, es como Le gusta todo Pará, pará Que quiero verlo ¡Ahí está, está, está! Dale, dale, dale ¡Míralo, míralo! La concha de tu madre Hiciste lo mismo que hoy ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No me esperaba! No me esperaba otra reacción Sinceramente ¡Ahí está el viejo! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí, oh! ¡187, boludo! ¡Ah! Al viejo le gusta todo, boludo Amigo Después El próximo capítulo Cuando vuelvo de México Te hago un cuadro, boludo Hago al viejo Con la bandera de México De fondo, boludo ¡Oh! Ey, gente de YouTube Pédenle un like Si les copa Y voy a seguir con la serie De dibujar Hasta que sea un pro plan ¡Oh! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.